El que canta bonito La emoción Debe tener de la mano a la razón Se llevan bien Una decisión Nunca ha sido algo fácil Intuición Sirve también Tal vez tienes que escuchar La razón de estar consciente Póndele mucha atención Bien informada aprendes Hay quien se quiere aprovechar Tiene cuidado si te mienten Si crees que algo no anda bien Piénsalo dos veces No te dejes engañar Si crees que es muy bueno Para ser verdad No te dejes engañar Piénsalo dos veces Piénsalo más Tener el distinto y pensar distinto Analizar y comprender La emoción nos guía lo que el corazón puede creer Pero si la razón no quiere Algo te sugiere A veces solo hay que entender Tú eres quien decide que no se te olvide Mano se va a hacer la emoción Para la escuela hay que saber La emoción se deja llevar siempre La razón lo analiza bien Juntas las dos Pueden saber que conviene Hay que pensar Más de una vez Tus sueños puedes alcanzar Infórmate y ten presente Si piensas no te verás cruzar Piénsalo dos veces Con tanta falsa información Hay que tenerlo muy en mente Sigue adelante por favor Las puertas se abren No te dejes engañar Si crees que es muy bueno Para ser verdad No te dejes engañar Piénsalo dos veces Piénsalo más Piénsalo bien Piénsalo dos veces 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 Piénsalo dos veces Piénsalo bien Gracias.